Extrañando tú esa noche bellaqueo En mi solo junio tengo los videos En mi sueño estás presente Pero me levanto y no te veo Eso fue en diciembre y ya estamos en enero Sabes que yo fui el que te rompió primero Siempre te fui leal Siempre te fui sincero Te llamo de madrugada Dice que no sientes nada Pero no te creo, no te noto segura Me dice que con otro encontraste la cura Sabiendo que me amas Y que extrañas mi cama Eso que tú tienes con él no te dura Pa' esta enfermedad más tú tienes la cura Que no se te olvide que fui yo el que te pilló Dando vueltas en el carro y un arrebato cabrón Siempre conmigo la moví en toda la transición De cuando me gané mi primer millón Yo sé que quieres baby aunque lo disfraces Por ti me robo toda la base Adictiva esa forma que me lo hace Tú eres la más dura y lo sabes tú el que hace Me avisas cuando se pueda Cuando quieras bajar la bellaquera Dando rondas por donde te hospedas Extrañas como lo entro Aunque termine afuera Que tú esperas Hay miles de baby en la carretera Dice que no sientes nada Pero no te creo, no te noto segura Me dice que con otro encontraste la cura Sabiendo que me amas Y que extrañas mi cama Eso que tú tienes con él no te jura Pa' esta enfermedad más tú tienes la cura Eh, el efecto que la ti no te dura Conmigo tú siempre te vas a la segura Como olvidar los viejos a tu cintura Y pensar que otro te toca es lo que me tortura Única cuando en mi cama tú te entregas Yo te puse al día y ahora tú te alejas Ese guillecito mami no te cagas Y yo pasando noche en vela Única cuando en mi cama tú te entregas Yo te puse al día y ahora tú te alejas Ese guillecito mami no te cagas Y yo pasando noche en vela Extrañándote esa noche bellaqueo En mi solo uño tengo los videos En mi sueño estás presente Pero me levanto y no te veo Yeah Eso fue en diciembre y ya estamos en enero Sabes que yo fui el que te rompió primero Siempre te fui leal Siempre te fui sincero Te llamo de madrugada Dice que no sientes nada Pero no te creo no te noto segura Me dice que con otro encontraste la cura Sabiendo que me amas Y que extrañas mi cama Eso que tú tienes con él no te jura Para esta enfermedad más tú tienes la cura Me avisaron más a fe Sky Vendo rompiendo La familia La familia De eso La manzana